En opinión del delegado de la zona centro, Karim Chalita Rodríguez, es un error responsabilizar a migrantes de la inseguridad en Tijuana, pues se trata ante todo de un sector social que requiere una atención integral. Si no, ya estamos nosotros previniendo, incluso vamos a convocar a reunión en materia de política social a los responsables, precisamente para atender temas como los temas del bordo, entre otros. Porque no nada más, pues arrestando o estar ciclando prácticamente a las personas que están levantando, vamos a poder resolver el problema. Chalita Rodríguez afirmó que la atención a los temas de inseguridad no son solamente de tipo policíaco, sino que se requiere otro tipo de estrategias. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La estrategia es distinta a la que tenemos que llevar a comparación a otros sectores u otras zonas de la sociedad, o de aquí de la ciudad. El hecho de que nosotros en próximas reuniones estemos intercambiando información a través de los actores que se ubican en el centro y empatándola con las mismas estrategias de la Secretaría de Seguridad Pública nos va a ayudar a que esos diagnósticos o estrategias sean más eficientes. Aseguró que la zona centro es actualmente un lugar más seguro, principalmente debido al impulso de programas de inversión y desarrollo. Y afortunadamente, pues Tijuana ha crecido mucho y mucho nos ha costado y ustedes se han podido percatar de cómo el centro poco a poco ha ido retomando una vocación muy importante, que es la turística y la de servicios y la de comercio. Y se han estado reactivando los espacios, se han estado recuperando los espacios y se están construyendo, se están llevando a cabo nuevas inversiones importantes en toda... Y no estamos hablando nada más del puro centro de la avenida Revolución, sino en toda la delegación, desde la línea internacional hasta el hipódroma aguacaliente del Estado de los Cholos.